5, 4, 3, 2, 1, vamos Izquierda, derecha, 6, le subes a fondo Izquierda, derecha, 6, 100, toma la derecha a fondo Está clave, ahí a fondo, 200 más, atención Izquierda, 2, corta para guarda, la última columna Izquierda, 2, tarde, poco, se cierra, poco, afuera Sale de izquierda, 30, derecha, 2, tarde, no cuerda A la derecha, 2, tarde, no cuerda, C, para 40, izquierda, está redonda 30, izquierda que viene, redonda, 100 más A los 100, derecha, 6, a la derecha, poco Y corta para 80, derecha, izquierda, 3, 6, a, y corta Derecha, izquierda, 3, abre 4, 3, abre 4, 80 más Izquierda también, a los 80, derecha, 4, sale de izquierda a fondo 4, esta, fondo a la izquierda que viene, y fondo a la derecha también 100 más, arriba, derecha, 4, y sube por izquierda a fondo Estos 4, allá arriba, y sube por izquierda a fondo 200 más, izquierda, 4, frenando y situando Para 50, derecha, 3, 4, frenando y situando, Coco Para 50, derecha, 3, ojo, fuera 80, derecha, 3, muy larga C, se cierra, 3, se cierra Para izquierda, 4 150, izquierda, 5, no cuerda 5, no cuerda, no tengo más 200, 5, derecha, 2, tarde 2, allá adelante, tarde, no cuerda 400 más Sube con el leve, derecha a fondo 400, Coco Sube con el leve, derecha a fondo 200 más La derecha es a fondo, y el leve ya los 200 Abre, se para izquierda a 4, C 4, C, allá adelante la cinta Para la derecha, 4, larga 4, que abre a 5, está a la derecha, abre a 5 80, izquierda a 5 5, la izquierda que viene, 150 Atención, derecha a 4 Y corta para 60, derecha a 2 Estas 4 cortadas, pa' 60, derecha a 2 Poco tarde, no cuerda C Derecha, ¿no? Sí Para izquierda a 4 Muy larga, que se cierra poco afuera 4, una, presión para afuera y derecha a 3 Se cierra hasta un poco 6, la derecha que viene, frena Para 50, derecha, resuelto Resuelto esa derecha y arriba 3 150, izquierda a 6 6, izquierda que viene, 100 más Para 100, izquierda a 3 Corta a Salver 3 y corta a Salver Sale el leve a fondo 150 más Los fondos en el leve, 150 Derecha a 4 4 de la derecha, 100 Izquierda a 4, C Para 30, derecha a 5 4, C Para 30, derecha a 5 E izquierda a 4 5 E izquierda a 4 60 4 de esta Derecha a 4 4 de la derecha que viene 100 Izquierda a 4, suelto 4, suelto Izquierda a poco, 80 Derecha a 4 Sale el leve a fondo y fin Fondo y fin Topo Que lo parió Que lo parió